Y si usted es uno de las millones de personas que usan sustitutos de azúcar para bajar de peso, preste mucha atención a la siguiente noticia. La Organización Mundial de la Salud recomienda no usarlos para adelgazar, tras concluir que no tienen ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños. Claudia Oceda nos tiene más. Nos habían dicho que el uso de sustitutos del azúcar nos ayudaría a bajar esos kilitos de más, pero ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se usen. Pues todo el tiempo nos han tenido equivocados, mejor dicho, porque nos han hecho creer algo que no es. El organismo señala que una revisión sugiere que el uso de edulcorantes no azucarados no contiene ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños. Lo que dejó con la boca abierta a esta fiel consumidora. ¿Con qué lo consume usted? Más con el café. ¿Todos los días? Sí. ¿Esta mañana? Esta mañana. Y eso no es todo. Esa revisión también afirma que si usa los edulcorantes no azucarados, podría generar posibles efectos indeseables. Había una propensidad a que la gente desarrollara diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Alguna gente tenía enfermedad cardíaca. Los sustitutos del azúcar que se recomienda no usar son la sacarina, la sucralosa, la stevia, los derivados de la stevia, el aspartamo, entre otros. Para rebajar, lo primero que hay que hacer es bajar el contenido del azúcar, pero de otras formas. Se recomienda consumir alimentos con azúcares naturales como las frutas. Un buen ejemplo son las fresas. Aléjese de la piña, de los plátanos y de estos deliciosos mangos. Tú te puedes comer todas las fresas que quieras con mínimos aumentos en tu azúcar. Mientras que si te comes un mango o te comes una piña o te comes incluso una banana, te puedes subir el azúcar bastante. El azúcar es adictivo si no preguntémosle a Alexandra, quien saborea una raspadilla y es prediabética. Mmm, limón y lima. ¿Yle mucho azúcar? Está llenísimo de azúcar. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. Univisión.